Que lo que mis crics, me fui a cazar de entrenamiento con la cuernita y tope mano y me encontré a estos dos jugadores que estaban vestidos con mi misma incubadora pero más humilde la cosa que se me cercaron a mí para presumirme sus emotes y decirme manca entonces les pedí pvp para enseñarles a respetar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video